El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien llegó al país para asistir a una reunión de ministros de exteriores del G20. La reunión en el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, duró más de una hora y estaba previsto que trataran diversos asuntos, entre los que figuran la situación de Venezuela, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y el propio grupo que reúne a las mayores economías del mundo. Fue una gran reunión. Estoy muy agradecido con el presidente por su tiempo. Fue una gran reunión y Estados Unidos y Brasil están haciendo cosas importantes juntos. Estamos trabajando juntos a nivel bilateral, regional y global. Es una asociación importante y estamos agradecidos por la amistad. Tras esta cita, Blinken viaja hacia Río de Janeiro, ciudad que acoge la reunión ministerial del G20, Blinken coincidirá con el ministro ruso de exteriores, Sergei Lavrov, quien llegará a la cita del G20 tras sus visitas a Cuba y Venezuela.